Y nos vamos hacia Bogotá con RPTV Noticias, Edgar Ramírez nos tiene comunicación sobre millonario fallo fiscal por corrupción en los Juegos Nacionales de Ibagué. Aquí está Edgar Ramírez en alianza con RPTV Noticias. Veamos. Por obras inconclusas para los escenarios de los Juegos Nacionales en 2015 en Ibagué, la Contraloría General de la República falló con responsabilidad fiscal por la pérdida patrimonial de más de 33 mil millones de pesos contra el exdirector de Coldeportes, Andrés Botero, y el exalcalde de Ibagué, Luis Hernando Rodríguez. Según la investigación del ente de control, se pagaron obras pero no fueron ejecutadas. También encontraron fallas en la construcción de los escenarios del Parque Deportivo de Ibagué. Los investigados podrán interponer recursos de reposición y apelación una vez se surta el trámite de notificación por parte de la Contraloría. Los investigados podrán interponer recursos de la Contraloría General de la República falla en el año pasado.